Pero bueno y Dios que me mato Esto yo creo que es lo que daba al otro lado O simplemente es un adorno de la pared Puede ser Ahí me están Me quieren disparar por algún lado y no sé muy bien Por aquí No pasa nada amigos Yo los mato a la vez Si ustedes quieren Esto tiene pinta de que se va a mover o va a pasar algo No sé Es un grabado del granate Esta puerta no puede abrirse desde aquí A ver amigo Está siendo muy pesado Vale creo que tengo que saltar al Loja Bueno a ver primero Primero matamos a este hombre Porque ahí Veo que hay como una puerta secreta Pero no veo yo que pueda avanzar De verdad que son pesados estos señores ¿Dónde está este hombre elevado? Bueno a ver si puedo leer esto Ah este exige que mates a todos los seres del laberinto para poder salir Aquí me falta por matar Si yo los he matado a todos Ah mira creo que si que se abre O sea que si que puedo pasar Vale Vale hay un momento en el que si que se abre Que yo creo que es este Estoy seguro que es el de Sara A ver Mira por favor Por favor Y si me dan un poquito de vida al morirse ya Lo mejor del mundo eh A ver porque me va a reventar esto como me coja una vez ya No no que todavía me queda matar peña No termino de entender a que Pero alguien me queda a mi aquí por pana Ay Dios Va que esto se mueve No me gusta el con tan poca vida A ver porque yo soy muy de ser muy ansiosita Me acaban matando por eso A ver porque yo soy muy de ser muy ansiosita Yo soy Un gol de alguien me repite Aquí hay más peña Esos son arrequeros, clarísimamente Vale, eso me faltaba esta gente de aquí Ah, ahí está la puerta del otro lado Poco a poco todo va cobrando sentido ¿Yo para qué me meto aquí dentro? ¿Hola? Si no tenía que meterme No me lo tengan en cuenta, ¿vale? El canal se llama Gain Mertorpe por una razón muy simple y muy sencillita Vale, ¿qué puedo pasar? Es una estatua del Granada El señor del inframundo ¿Qué me tiene esto? Vale, aquí hay algo que yo tengo que hacer con esa cosa que rueda Pero a mí no me termina de quedar claro el qué Hay unas escaleras Que me da miedo bajar y tener que volver a saltar todo esto Ah, mira, sí hay para subir Bueno, dice que era la base Mira, aquí hay una abertura A la de con ganas Kratos Vale, esto suelta un chorro de luz ahora por la face Vale, ya no puedo volver ahí Mira un punto de guardado Que hermoso, por favor, ven a mí Mira, aquí hay un punto de guardado Mira, aquí hay un punto de guardado Y ahora sí me deja subir aquí por algún motivo Hombre, yo no me iba a ir sin mi horbe Pero yo sé que ahí hay una bola de fuego rodante Y tengo que querer entrar por la cara Hijo de... O sea, ¿Hola? Yo no sirve para estas cosas Yo creo que en estas puertas Tienen que haber premios o cosas así Pero yo no sé si tenga habilidad para cogerlo No sé si tenga habilidad para que tu descanse No lo sé Lo siento, no las voy a abrir todas Ay, Dios Por lo menos no me quita la vida entera Intentando ser positivo En algún momento yo tendré que salir de aquí Yo lo sé Estoy esperando el momento propicio que es nunca Así que no sé Así que no sé, vamos ya Yo intuyo Que tengo que Ir por el centro, ¿no? No sé, lo tengo yo No sé, no sé recordar A mí me encanta, le estoy metiendo una paliza gitana y él me puede seguir dando Este sitio nos mola, a mí por lo menos no me mola Es una madre fénix, eso molaría que se pusieran en azul también 8 llevan a la muerte, 1 a la salida, la encontrarás antes de que te consuman las llamas de Hades Sabemos, ¿no? lo que significa esto, ¿verdad? Claro que lo sabemos Claro que lo sabemos ¿Cómo demonios? ¿Hola? ¿Cómo demonios voy a abrir yo esta fucking puerta? Me muero, o sea, me voy a morir ¡Abre la yejlo de fruta! Que no te gustaba tanto Bueno, pero la abrí, la abrí, la abrí Y esa no va a ser, espérate Porque yo tengo que volver a entrar ahí Eh, se entiende, se ve mi taquicardia Claro que esta no era Como me costó mucho, mejor por eso no era A ver Ay, Dios Esta visión es un asco Profundo Pero profundo, profundo Profundito Si te amaras entretente, ma Para abrir la puerta, mi niño Me va a dar tiempo Porque es que encima el señor Se entretiene ahí Su buen ratazo Ay no, no le de Me va, me va, me va a dar la mano y me lo parió No 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 Un poquito de vida, ¿no? Por piedad y eso Se me ha olvidado con tu tía, ¿no? Es que con esto a veces sirve cubrirse, otras veces no 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 Es que él se la pela que yo le estoy atacando Ellos me pueden atacar igualmente Aunque yo les ataque, ellos me pueden atacar Pero dale Círculo A ver, he tocado en algún botón Mira lo mejor Muchos dirán que ha sido desperdiciado No, pero no Ay, Dios mío Pero creo que hay otro, ¿no? Pero creo que hay otro, ¿no? Es muy importante También me da que van a ver más enemigos aquí, ¿eh? Buenísimamente Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente capítulo Y en el siguiente capítulo me verán morir 40.000 veces más Así que nada, espero que el video les haya gustado Por lo menos que no les haya aburrido hasta el extremo de querer matarse Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo Bueno